Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Corea del Sur vigila Internet y limita la libertad de expresión. Corea del Sur es uno de los países más conectados, con una velocidad por medio de 15,7 Mbps, la más alta del mundo. Sin embargo, los ciudadanos no pueden usar la red con libertad. Aunque Corea del Sur siempre ha tenido restricciones a la libertad de expresión, de acuerdo a un reporte de New York Times, estas han aumentado tras el retorno a la presidencia de Lee Myung-bak en 2008. Según el informe, ese año se ordenó el bloqueo de 15.000 sitios web, cifra que aumentó a 53.000 en 2011 por infracciones como postear contenido para adultos, decir cosas profanas o apoyar a Corea del Norte. Algunos críticos afirman que el gobierno está usando las herramientas también para acallar el criticismo contra la administración. En uno de los casos, se bloqueó una cuenta de Twitter a un usuario por emplear un seudónimo que insultaba al mandatario. En otro, se intentó multar a un adolescente por llamar a los estudiantes a protestar contra la decisión del gobierno de permitir la importación de carne estadounidense. En la mayoría de los casos, los mensajes son borrados por insultos excesivos, esparcir rumores falsos y difamación. Sin embargo, esto significa que existe un grupo de gente encargada de estar vigilando todo lo que se dice en la web en coreano para acallar lo que a su parecer no corresponda. Con la más reciente actualización de Angry Birds Seasons llegó Pink Beer, la nueva integrante del equipo de los pájaros furiosos y así las mujeres ya tienen su representación en el juego de robio. Lápices, manzanas, bolsos y juegos infantiles, es la hora de volver a la escuela, es la frase con la que la compañía presenta el nuevo capítulo de Vuelta al Colegio, que trae 20 nuevos niveles al juego, además de la posibilidad de utilizar la nueva pajarita que ataca a sus rivales con burbujas de jabón. En las últimas semanas, la compañía detrás de Angry Birds compartió varias imágenes de la nueva integrante de la saga a través de Facebook y Twitter, pero empezó primero por mostrar solamente los ojos de Pink Beer para posteriormente publicar un video en el que ya se podía ver cuál era su estrategia de ataque. Un par de semanas después de su presentación en sociedad, Pink Beer llegó con una actualización de Angry Birds Seasons para ofrecer a los usuarios una nueva arma para vencer a sus contrincantes. Como característica especial, la pajarita despliega burbujas cuando se topa con un objeto o un cerdito, lo atrapa suspendiéndolo en el aire y una vez que está a determinada altura, lo deja caer, originando grandes destrozos sobre el escenario. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. Los niños en su casa es una página que reúne actividades educativas para que los padres las realicen con sus hijos. Si pulsas en actividades, conseguirás una serie de ejercicios para que los pequeños aprendan cosas básicas como amarrarse los zapatos o distinguir sonidos. También hay actividades que enseñan a los adultos cómo ejercitar el cuerpo y estimular la curiosidad de los niños jugando en un jardín o viendo los insectos. A través de la sección Aprendizaje Activo podrás entrar en los foros donde hay preguntas y respuestas sobre el cuidado infantil y donde puedes compartir tus experiencias con otros padres. Apoya la educación de tus hijos en www.losninosensucasa.com YoDibujo.com es una página que pensó en los niños a quienes les gusta dibujar y pintar. Aquí encontrarás una amplia colección de actividades infantiles como la sección de manualidades, donde hay todo tipo de trabajos infantiles hechos a mano, fáciles de hacer, con poco material. Además estarán aprendiendo a dibujar animales salvajes, animales del mar, de granja, bichos y mucho más. Fabricarás figuras de papel y descubrirás reportajes de animales especialmente escritos para los jóvenes lectores. Lee, aprende y dibuja en www.yo-dibujo.com Veinte en mate es un colorido sitio que puede ser muy útil para que los niños practiquen suma, resta y multiplicación. Al entrar te dan las opciones de seleccionar las diferentes dificultades para niños de hasta 9 años, de 10 a 19 años y si eres docente. En Minimate hay diferentes ejercicios de reconocimiento de figuras geométricas y unas presentaciones que facilitan la enseñanza de la zumba y la resta sin dejar atrás la diversión. Matemática para todos es otra área presente en este sitio web en la que encontrarás un glosario matemático interactivo. Si no encuentras alguna definición, escribe al Dr. Mate. Además, aquí podrás practicar, jugar y explorar todo lo que ya has visto en clases. Visita www.20enmate.com Si no tomaste nota de estas páginas relacionadas con el regreso a clases, visita www.altadensidad.com y ve a la sección Favoritos. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Posada Granja Momentos y AdoSafway, tu herramienta administrativa configurable.